Sergio Brabezo, ¿cómo estás? Pues alarmado con todo lo que se está contando. Claro, yo, luego vamos a poner unas declaraciones de Bolaños diciendo no, 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 la corrupción es del PP, no, no, nosotros somos muy limpios. Pues oiga, para ser muy limpios les pillan en una cosa que tiene un final muy sucio, que tiene un comienzo horroroso y que suena a corrupción y la Guardia Civil y la Policía Nacional que tienen partida la investigación como Policía Judicial siguen avanzando y aquí siguen saliendo cosas, pero cosas que huelen muy mal, contratos directos con presidencia, una fundación absolutamente oficial del gobierno. ¿Dónde puede acabar esto, Sergio? Pues muy mal, porque quiero recordar una cosa que me parece esencial comentarla siempre que hablamos de este caso. Primero, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están manchadas, en este caso la Guardia Civil por el general Espinosa, punto número uno. Punto número dos, el Poder Judicial también está manchado. Quizá estamos hablando de entre 15, 16, 18 diputados manchados como mínimo sobre este caso. El Poder Legislativo entonces, ¿no? El legislativo, exacto, el legislativo. Pasamos al Poder Ejecutivo. En este caso estaríamos hablando de la Dirección General de la Guardia Civil. María Gámez también está manchada por este caso, porque presuntamente su marido también está implicado en esta trama o alrededor de la misma. Bueno, entonces estamos hablando que tenemos tres poderes, en este caso que están manchados por un caso de corrupción que implica, en este caso, al Partido Socialista. Y me parece que es la primera vez que en democracia se necesita hacer una comisión de investigación urgente sobre este caso, porque implica el Poder Legislativo. Esto es fundamental, hacerlo. Mirad, mirad, estabais hablando de algo que cualquiera que ha pisado el Congreso de los Diputados sabe perfectamente que hay un control exhaustivo de las personas que visitan a los diputados, qué van a hacer, dónde van, con quién van, quién les ha invitado, por qué le acompañan. Todo esto. Bueno, cualquiera tiene que dar su DNI y está registrado. Claro, nos tenemos que enterar por qué hace todo el filtrado la Guardia Civil cuando resulta que este caso, desde el primer día, además fuimos nosotros en Libertad Digital, empezamos a decir, cuidado, hay una Fundación Internacional Iberoamericana que tiene muchísimo dinero, más en concreto 233 millones de euros en activos, que recibe dinero de la Unión Europea que aparece en los contratos. El gobierno callado. Van pasando los días y tiene que ser la Guardia Civil la que con filtrados de datos, etc., te dice, oye, que también hay contratos con presidencia. El gobierno callado. Te dicen, oiga, es que este señor, ¿cómo puede seguir esta persona que está fuera, que no está en prisión, cómo puede seguir con acceso al despacho? Bueno, va y se lleva el iPad y el iPhone del despacho. Y no pasa absolutamente nada. Luego se nos dice que es que no tienen los listados de las entradas, de cómo se utilizaba el Congreso de los diputados. Tiene que ir el propio mediador a la puerta del Congreso y decir, mire, yo entraba por aquí, hacía lo que me daba la gana, utilizaba el despacho de Tito Berni, de Juan Bernardo Fuentes, todo se sigue negando. Se les pregunta que quiénes estaban en las comilonas. Y dice Pachi López, no, no, no hay ni que saberlo. No, no, no había ningún diputado. Y va el mediador y dice, tú, tú estabas. O sea, es que esto es una especie de juego del gato y del ratón y encima pretenden ellos que nos creamos que están siendo limpios. Dice, aquí ni atisbo de corrupción. No, atisbo no, una montaña entera. Sí, y quiero recordar una cosa. Dentro del Congreso de los Diputados hay una comisaría de la Policía Nacional. Exacto. Es decir, se puede intervenir en ese momento, ese despacho, toda la información necesaria se requisa, todo el material necesario se requisa. Pero eso es evidente, porque no se ha hecho. ¿Cómo que te puedes llevar el material a la casa? Pero que me están contando. Falta, fíjate, Sergio, falta por saber también, porque también tenían acceso a instancias, a edificios muy delicados donde tiene infraestructura muy potente y muy secreta, a la Guardia Civil, ¿también entraban allá? ¿Tampoco hay un registro? ¿No se sabe quién entraba? No, no, es que entonces la filtración de información, ¿dónde queda? Porque claro, si una persona de este estilo puede entrar a unos departamentos que están restringidos, que es muy difícil acceder a ello, y pueden acceder, sí, que nadie lo sepa, porque eso es lo que al menos sabemos hasta ahora, cuánta información está saliendo. ¿Quién está utilizando esa información? Luego, claro, comenzamos a hablar de dinero que se está desviando, en este caso estábamos hablando de contratos de 5,4 millones de euros, estábamos hablando de cosas que, ojo, esto lo que está empezando a salir y el trabajo que estáis haciendo, en este caso, Carlos, estás haciendo un excelente trabajo sobre este caso, me parece que es muy importante porque estamos viendo, creo que pequeñas perlitas de momento, pero esto yo creo que es muy profundo, y una de las cosas que también me llama muchísimo la atención es la cobardía del señor Pedro Sánchez. Está muy callado, Sergio. Exacto, exacto. Muy callado. Yo creo que en algún momento tiene que hablar y pronunciarse sobre este tema. No puede ser que no le afecte, que no sepa nada sobre este caso, y quiero recordar una cosa, la presidencia de un gobierno es evidentemente lo más importante que tenemos, pero el siguiente, el Ministerio del Interior, es el más importante que tenemos en España, y está afectado, y está afectado. ¿Qué pasa aquí? Y, ojo, con un cuerpo que es fundamental para España, que es el de la Guardia Civil, con unos recursos que no son nuestros, que son de la Unión Europea, son fondos europeos. Fíjate, Sergio, que yo la principal duda que tengo sobre este caso es hasta dónde se va a poder llegar, voy a dejar así la frase, lo digo porque yo toda esta historia que lleva mucho tiempo, Agencia Española de Cooperación, la Fundación Internacional Iberoamericana, sacando dinero que dices, ¿quién está comprobando que efectivamente el colegio que se anuncia en Sahel se ha construido? ¿Quién está certificando que el Hospital para Niños Pobres en Venezuela se ha construido? ¿Quién certifica eso? Yo, hace ya tantísimo tiempo que recibes rumores sobre esto se ha convertido en un tobogán de salida, y aquí nadie sabe qué es lo que pasa, veo tanta gente uroneando, merodeando por ese tipo de fondos, que de verdad que me produce espasmos. Y yo lo que no sé es si se va a poder llegar, porque además, claro, las pruebas te tienen que venir de certificaciones, de los contratos, de si se compró o no se compró, si usó o no se usó, de países que no van a colaborar en la investigación judicial ni lo más mínimo. Yo no sé si conseguiremos llegar a ver qué es lo que hay. Ahora, ¿que huele a tufo, pero a tufo pestilente por todos los lados? Bueno, yo una de las cosas que siempre digo sobre política internacional es muy compleja, y cuando uno empieza a estudiar la política internacional sabe que hay muchos entramados que son difíciles de explicar, pero que son necesarios actuar sobre ellos para, por ejemplo, tener unas fronteras seguras, por ejemplo, para tener una fuente de energía estable y una relación internacional, por ejemplo, Argelia-Marruecos. ¿Qué ha pasado con todo esto? ¿Qué ha pasado estos últimos meses? Ha saltado todo por los aires. Y ahora me están hablando que existe desvío de dinero, fondos que necesitaban ser utilizados para determinadas funciones, y resulta que hay casos de corrupción que se están investigando y que afecta a nuestra seguridad, que afecta a nuestra frontera y que afecta a nuestras fuentes de energía, y que además el presidente del gobierno ha cambiado de un día para el otro su política internacional sin consultarlo con absolutamente nadie. Ni su gobierno. Ostras, Carlos, aquí no quiero hablar de conspiración, no me gusta este tipo de cosas, pero es que esto no es ningún tipo de conspiración. Todas las pruebas van indicando que aquí hay gato encerrado, y que esto es necesario investigarlo muy profundamente. Esto no puede quedar así, no puede quedar libre. Sergio, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, que vaya bien. Hasta luego.